Muchas gracias, Patricia. Buenos días, mi amor. Lindbergh Cruz, ministro de Agricultura, ha decidido bloquear, desarticular, destruir la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas. ¿Qué? Lindbergh Cruz, ministro de Agricultura, tiene acosado a la AMPA. De hecho, fui desde ayer al gremio y lo encontré cerrado. ¡Oh, qué raro! Porque había llamado a la secretaria con el interés de que me explicaran cuál es el problema de la AMPA en este momento. Y me encuentro con la puerta cerrada. Luego la llamé y le dije, ¿pero qué es lo que pasa? Porque yo fui. Dice, no, es que nosotros estamos atrás. ¿Cómo? Cuando volví ayer, ciertamente, que la puerta de adelante está cerrada, porque, según ellos, Lindbergh Cruz quiere incidentar la AMPA. wow, yo pensé que esas estrategias insanas habían terminado. Yo pensé que un gremio podía tener la libertad en un país democrático como es la República Dominicana. Podía funcionar. Pues no. Lindbergh Cruz y su gente estima que no. que la AMPA tiene que ser fiscalizada, este, penetrada, dominada por el gobierno y por su administración. Pero yo, que soy un hombre de izquierda, pero moderado, creo que esto ya no es un asunto. Yo no puedo venir a plantear aquí que Lindbergh Cruz, secretario de Agricultura, es el malo y la AMPA y sus miembros son los buenos. Ya yo no pienso de esa manera. Yo soy un hombre que ha decidido pensar como comunidad y dice una frase atractiva, por cierto. Nada es tan bueno que no tenga algo malo. Ni nada es tan malo que no tenga algo bueno. A mí me gusta, me siento cómodo con esa visión, una visión que aspira a ser equilibrada. No es que Lindbergh Cruz sea malo y la AMPA sea buena. No es que Lindbergh Cruz representa y quiere representar a esa República Dominicana importadora. Porque es más fácil. Imagínese usted que yo sea hijo de un hombre del campo. Ya la juventud de hoy no quiere trabajar la tierra, pero estoy ligada al campo. ¿Qué es lo que yo quiero? Importar. Aquí hay una fuerza social significativa que quiere convertir la República Dominicana en importadora. Aquí hay una fuerza económica que quiere convertir la República Dominicana en importadora. Aquí hay un DR-CAFTA encabezado por Estados Unidos que quiere convertirnos en importadores. y eso es en el escenario de la política, de la lucha política, eso es normal. Es normal que los jóvenes y los hombres de hoy no quieran sembrar la tierra. Fue muy duro sembrar la tierra. Por lo tanto, yo no veo descabellado que el señor Lindbergh Cruz esté al servicio de esa República importadora. Es normal. Ahora, el señor Lindbergh Cruz debe de saber que aquí hay una República Dominicana productora, que aquí hay un aparato productivo nacional que no se va a dejar narigonear. Así como yo acepto de manera normal que los importadores tienen el derecho a existir, también ellos tienen que saber que aquí hay un aparato productivo nacional, productores de arroz, productores de cacao, productores de café, productores de caña, productores de hortaliza, productores de vichuelas, que tampoco nos vamos a dejar derrotar. Y aquí hay dos frentes entonces. Los productores queriendo seguir sobreviviendo y los importadores queriendo seguir capitalizándose. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que los importadores golpean inmisericordemente hasta su desaparición el empleo. Y una sociedad sin empleo no puede sobrevivir, por lo menos en el sur, donde la agricultura es vital. Una república dominicana con carencia estructural de empleo está hecha para morirse. La agricultura es empleos. La agricultura es soberanía alimentaria. La agricultura es protección de ríos, de lagunas, de ecosistemas, de montañas. La agricultura es independencia. Agricultura es pobres, pequeños productores. ¿Cuántas gentes viven del ajo en Constanza? ¿Cuánta gente trabaja en la producción del ajo? Bueno, pues cuando el distinguido ministro de Danilo Medina impuso la importación masiva de ajo, puso en peligro la vida de Constanza, punto, no hay que ser genio, Lindbergh Cruz no es el mamalo de la película, no, Lindbergh Cruz le sirve a la república importadora. y si esa república importadora gana, el empleo, el bienestar nacional, la estabilidad económica, la soberanía alimentaria y el cambio climático nos ponen en peligro. Es por eso que no es un asunto de que Lindbergh Cruz sea bueno o Lindbergh Cruz sea malo. A Lindbergh Cruz hay que enfrentarlo como grupo, como clase, como productores. A Lindbergh Cruz, esto no es personal, hay que romperlo en pedazos. ¿Por qué? Porque Lindbergh Cruz pone en peligro a millones de dominicanos que viven de la agricultura. No, pues no, que él sea malo. No, es que es mejor importar. El presidente sabe eso, pero el presidente también es parte de esa estructura oligárquica que privilegia a los ricos. Y entonces en el sur, nosotros los del sur no podemos dejarnos aplastar. ¿Cuántos productores de arroz hay? 32 mil productores. 32 mil productores de arroz. Bueno, pues el Estado dominicano firmó en el 2004 con Hipólito Mejía en la cabeza, iniciativa de Hipólito Mejía, suplicante iniciativa, porque los americanos casi no querían, lo dice el libro de Sonia Guzmán, que fue la que, los americanos casi no querían. Y entonces Hipólito insistió porque quería esa canchanchanería con los americanos y se logró. Y vino Leonel Fernández, el genial Leonel Fernández, el genio y también se dio. Y hoy el aparato productivo nacional está en peligro. Eso es tan simple. Hoy todo el mundo sabe que los productores de bichuelas de San Juan están en peligro. Que los productores de cebolla de Vallejuelo están en peligro. Que ser productor de plata no es un lío, aunque usted vea los plátanos 40, porque no es el productor, son los intermediarios que tienen los plátanos caros. O sea, es la misma clase importadora. ¿Entiendes? Entonces, todo el mundo sabe que los productores de uva de Neiva quisieran tener el Estado un poquito más cerca. Pero el Estado no se le acerca porque prefieren importar las uvas y obviamente las manzanas y las fresas. ¡Es eso! No es que yo sea el bueno y ellos sean los malos. Ya yo no pienso así. Soy un hombre de izquierda pero moderada. No es que yo sea bueno y Limber sea malo. No, es que Limber le sirve a los importadores y yo le sirvo a los productores. Choquemos, saquemos músculos. Los grandes, los duros son los que están a favor del pueblo, don Limber. Usted no es malo. No, usted es lo que le sirve a los ricos. ¡Qué peor todavía! Usted es bueno, usted es vegano, usted es exitoso, usted es un empresario exitoso con más cuartos que el diablo. Usted le sirve a ellos. ¡Venga a chocar con nosotros! ¡Venga usted! Aquí se va a dar en este país la próxima lucha. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que esa lucha que ya no va a aplastar. ¡Punto! Y se acabó. No es verdad que tú con un asfixero tú vas a venir a traer bichuelas con tu linda cara porque Danilo Medina te dio un cosito, porque Luis Abinader te dio, porque Leonel te dio, porque Miguel Vargas te dio, porque Quique Antún te dio. Esto no es verdad porque a este pueblo le faltan horas para ponerse de pie. y Limber va a saber que no es verdad que ustedes los importadores van a destruir el aparato productivo nacional. No es verdad que usted va a destruir el AMPA. ¡Quítese eso de la cabeza! Que usted no tiene fuerza para destruir la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas. El Estado Dominicano ha abusado demasiado de los agrónomos, pagándole miseria. ¿Quién ha visto que es responsable el que tiene la responsabilidad de mitigar el cambio climático? El que tiene la responsabilidad de producir empleos. El que tiene la responsabilidad de asegurarnos la comida. El que tiene la seguridad de proteger los ríos, los arroyos, las lagunas, los ecosistemas. A ese profesional es que tú más mal le vas a pagar. Mentira tuyo, Estado Dominicano. Te verás de frente con el pueblo dominicano. Te enterraremos porque en este país ya el país sabe, ya voy, ya el país sabe, lo sabe el país, que aquí el bienestar es innegociable. El bienestar del pueblo dominicano, no importa cómo se llame, se llame Luis, se llame Leonel, se llame Danilo, se llame Abel, tan cogí ustedes. Este país ya entendió su lógica, la lógica de los pro-oligárquicos, lo entendimos hoy, mes de la patria, mes de Duarte. Final, no es que ellos sean los malos y nosotros seamos los buenos, es una verdad. Lo que hay que hacer aquí es sacarle los músculos, sacarle los músculos. ¿Sabe quién quita los músculos? El pueblo dominicano, ese pueblo que enterrará toda estrategia pro-oligárquica y potencializará todo aquel proceso, toda aquella persona, todo aquel propósito que vaya en beneficio del pueblo dominicano. ¡Punto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!